¿Qué mierda de casco llevas? No te pareces una monja El casco del rey, el casco del rey Hay que cubrirse con el escudo Madre mía, ¿qué te has comido? Fuerte, 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 fuerte Métese a la arca verga los arqueros en la espalda ¿Dónde estás al fondo? Esa es la escalera, debajo del puente Debajo del puente Fijando atrás, fijando atrás Fijando atrás Viene también Jerusalén por detrás Fijando atrás Estamos haciendo mucho daño Venga, de los ojos Llegamos un huevo Aquí, 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 aquí Vamos a la derecha Vamos separándose Chavales, no irse más a la derecha No irse a la izquierda A la izquierda Aquí, vamos a irnos a la izquierda A la izquierda A la izquierda hacia el puente Venga, quedamos aquí debajo Quedarse de las escaleras Quedarse aquí debajo del puente Quedarse del puente a los arqueros Esperad, esperad, esperad Arriba hay gente Arqueros detrás Quedarse debajo de la puerta Tenemos los arqueros aquí, eh Arqueros arriba, eh Cómo si no Sigue la izquierda Tienes la derecha Tienen que hacerme caso Jajajajajaja Fijal es la derecha Tomen la arriba, venga Llegala los arqueros A ver, fija los arqueros No era la izquierda Antes de irse muy bien Vamos a la derecha Vengas para irse a la torre Seguid para la torre Seguid, seguid a la torre Dos paris Cuidado, cuidado No paséis la torre. Uy, ya ves. Subid para arriba, subid para arriba, subid para arriba. Me va a enterrar la carrera. ¡Venga a la gatehouse! Voy a subir de golpe a la torre. Yo tengo golpe arriba la torre. De golpe, no pare. No pare, no pare, no pare. Los de la izquierda estamos en la torre. Tenemos dos torres diferentes, tío. ¡Sabe usted la gatehouse, tío! Eso me ha sido dos torres. Venga, listá la torre. Tienen arqueros en los atras no. Tienen arqueros. Empuja, 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 empuja. Pa' dentro, pa' dentro, a por los cabos, venga. Venga, a por ahí, a por ahí, que se han saltado todos vosotros. El reino de los cielos, el reino de los cielos, empuja pa'lante, empuja pa'lante. Comérselo, comérselo, comérselo. Qué barbaridad. A por ahí, a por ahí, a por ahí. Están arqueros en la derecha. No salgáis de estas calles, salgáis de estas calles, comérselo. He dicho, fíjalo, 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 fíjalo. Yo con los caballos, entre los caballos. Venga, a la derecha, a la derecha, volve atrás, volve atrás, volve atrás. Venga, cojan, cojan. Ahí, listé las calles, listé las calles. Por el bar en forma moderno. Viene más truco aquí, a la izquierda. Aguantamos aquí en la calle, aguantamos aquí en la calle. No avancéis, no avancéis. Forma aquí en la calle, forma aquí en la calle. A por ellos, entrados por las pardas, entrados por las pardas. Venga, a por ellos, vamos atacando a VD. ¿Qué es eso? No, 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 no. Se da laJP. Está viva, eh. Vale, volvamos al punto en la casa en la que estamos todos. París, parís. Por favor, arriba, arriba. Por favor, a tope, a tope. Vamos, a tope, a tope. Confuerte, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Muy gente conchita. Son malísimos, son de DCT, comérselo. Al punto, al punto, al punto. La mejor bandera. Al frente quedando. 2 2 2 2 3 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 ¿Qué te empujas? Me han tirado todo esto. Caballería, caballería. Subid para arriba. Tuvido para arriba. Seguid para under, para final. W, W, W. Aguantar la escalera. Aguantar la escalera. Segunda por la que hemos subido. Aguantar la escalera. Joder, pero te voy a atacar por arriba. Me gane yo. ¡No! ¡No! Tiene que haber muertes por caídas, ¿sabes? Tío, aquí tú puedes. Cuidado. Los ingleses son mayores. ¡Ja, ja, ja! Aprobar arquero. Fuerte, 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 fuerte. Por ella, por ella, por ella. Es tarde de los arqueros. Perseguidlo por el Kip. La muralla no, la torre no, por el Kip. A la izquierda, a la izquierda. No, a la derecha, perdón. Fuerte. Rompemos, rompemos. Bueno, yo me he quedado en la esquina, no puedo pasar. Sí, sí que es el Kip. Que no se bote. Venga, sigue jugando, que solo hay una línea fina. Rompemos, rompemos con el lateral. Venga, los que habéis roto, golpead con la pata. Sin esperanza. Au. Zona. Chaperno. El Kip ya la torre, limpia lo de arriba. No se ponga. Perdón, ataúl. Ya al ser la torre y lucha. Hasta la muerte. Ya, dos, tres más. Me cagó lao, tío. Fuerte, fuerte. Venga, en la torre. Dentro de la torre. Doscientos. Eso no. Por pensar, tío. Subí, subí, subí. Todo el mundo arriba, 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 arriba. Fuerte, fuerte, fuerte. Nos perseguimos. No se a los arqueros y perseguirlos. No se a los arqueros y perseguirlos. Los vallajos. Desde el puente por el que no hemos entrado. Desde el puente por el que no hemos entrado. Para que subimos de los arqueros. ¿Tienes miedo? No tengo miedo. Sigue conmigo. Estamos haciendo nada. Por el que no hemos entrado. Por el que no hemos entrado. Vamos, vamos. Nos persiguen, eh. Nos persiguen por arriba, eh. Con red, con red. ¿Sí? Sí, sí. Han subido, eh. Sí, de la izquierda. Solo canes. Solo clara. Cargón 13. Dos a dos. Joder. Oh, no. Joder, modelo. Ya lucha a muerte. Mata un tío del clan. Yo me rayo, tío. Werner, me cago en todo. Me rayo. Aguantad, chaval. Aguantad. Solo son 70. ¡Al reino de los cielos! Se ha tapado. Madre mía. Y toca beba y mierda. Madre mía. What the fuck? No veo nada, cobre el delante. Nice. Me acaban de decir que la semana que viene va a ser un mapa nuevo que están haciendo para y de England contra Brasil. Pol Gracias por ver el video.